Intro Hola, muy buenas y bienvenidos a este HGamerToy Y hoy les traigo Life is Strange 2 Antes de continuar ya saben que pueden apoyar al canal suscribiéndose, compartiendo los vídeos O dándome un buen like Además, ya saben que hacemos directos en Twitch de Life y Todo a diario Y dicho esto, chicas, chicos, vamos a dar caña a ver con qué nos encontramos hoy De momento vamos a darle a continuar porque yo estoy justo en lo que es la entrada Y a ver qué pasa, a ver qué ocurre El último día se quedó de una forma un poco extraña Porque estábamos andando, o alguien estaba andando por la cartera mientras estaban contando algo No sé qué es lo que ocurrirá Lo último que vimos de nosotros, de nuestra historia Es que estaba... Sean estaba creo que o herido o muerto No creo que esté muerto porque es el personaje principal Estaba andando en el suelo y además tenía un cristal en el ojo Creo recordar que era eso porque en la edición lo estuve mirando Once upon a time In a wild, wild world There were two wolf brothers living in their home lair with their papa wolf They lived in peace until hunters took their dad away And they had to go on the run That's when the big brother discovered That the little one was not an ordinary wolf But a super wolf Super wolf They discovered a secret hideout Where they could train day and night They were happy But the little wolf got very sick And they had to move on The brothers made it to the home of their ancestors And the old wolves took care of them Unfortunately, the hunters were hot on their trail And found them The brothers had nowhere to stay again So they decided to keep going south They soon entered the old forest of the giants Where they met a pack of stray dogs Who worked in a secret farm The brothers joined them And worked hard to stock up on gold For the future They were happy to find others like them And everybody loved the little wolf Who was growing up fast His power was growing too The little wolf was more and more confident And independent The big brother hooked up with a cool she-dog They had their own adventures Suddenly The mean farmers who owned the land Try to hurt the brothers The little cub was injured He transformed into a super wolf And destroyed everything The big brother was badly wounded And worse He didn't know where the little cub was Hasta ahí yo tenía entendido y conocía de la historia Lo que vivimos, vaya Pero luego al final fue muy raro Porque había alguien andando por la cartera contando algo Ese alguien no éramos nosotros Era el de hecho de la voz No era de ni de son Ni de Daniel Ni de nadie que yo conozca Creo Nos despertamos el miedo del campo Ok Creo que es un recopilatorio de lugares en los que hemos estado Creo, eh Porque lo de antes era el mirador ¿Hemos vuelto atrás? Algo no he hecho bien, ¿no? ¿Que he cargado una partida antigua o qué? Estoy un poco perdido Creo, no Creo, no Creo que esto puede ser una pesadilla No te quedes tan cerca a esa edad Por favor Ven y me Sí Yo juro ¡Para! ¿Qué diablos? Vale Chicos, nos han jodido bien el ojo, eh Vale A ver, ¿dónde estoy? Carta de Cassidy A ver A ver, léelo Menuda sorpresa saber de mí ¿No? Saber de mí ¿Quién escribe esto? O sea, lo escribe casi días de nosotros Saber de mí Me enteré de que estábamos en el mismo hospital Cuando la poli Nos interrogó después de que me echaran Me dieran el alta Ah, vale, vale Que ya han dado el alta Y nos ha escrito una carta Ahora cosa de un mes Así que aprovecho Un mes, chicos ¡Hostias! ¿Llevamos un mes en CAM? ¡Guau! Para decirte Perdón, para escribirte esta carta Y ojalá te llegue Me encantaría hablar tan... Sin tapujos Pero nunca se sabe quién puede leer esta carta Sí, claro, obviamente Pa, 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 pa Espero de corazón que estés bien Después de lo que ocurrió Yo no me acuerdo de casi nada Salvo de la explosión En la casa de Merrin Después me desperté en el hospital Con una contusión Que está curando Y lo que los médicos llaman una lesión pulmonar ¡Uuuh! Por onda expansiva Madre mía No más que puedo seguir tocando la guitarra Pa, 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 pa No me apetezca nada Aprendí la hostia de cosas sobre medicina Estando ingresado en el hospital Que te voy a contar a ti Estamos en un hospital Seguimos en un hospital Bueno, al menos no estamos en la policía Estás enterado que yo... A ver, a ver, a ver Pero Hannah Perry Y a mí nos han dejado ir libres De cargos Bueno, al menos han escapado La policía A la policía le importa más Trincar a los narcotraficantes Que a los peroflautas Que estaban allí con el tema de las drogas y tal A ti pero soltaron prenda Sin fin Ah, vale, fin Fin se refiere al compañero Digo sin fin Sin fin Eso no tiene sentido Sin fin Y sin ti Nuestra familia ferroviaria Se ha ido al traste Ahora somos tres Pelagatos Que van De polizones en el tren Pa, 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 pa Que no se esto interesa para algo Los mismos Tenemos cosas Cosas que cambian Para el camino Por fin Conseguirás La justicia La libertad Que te merece ¿Cómo? Espera, espera Sé que pronto te van a procesar Por el tema de Seattle ¿Nos han detenido? Y por fin Conseguirás la justicia La libertad Que te mereces Dani y tú Sois unos pedazos de hermanos Y espero que consigáis Llegar pronto A casa Va Ojalá Podamos volver a nadar Desnudos Bajo la luna Pa, 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 pa A ver Espérate ¿Nos han detenido? Creo Que nos han detenido Chicos ¿Hay algo más? No Creo que nos han detenido Y que nos tienen en un hospital O algo así Porque al resto No los han soltado Pero a él Lo tienen todavía trincado Por lo visto Se está mirando el lobo Y a fin También lo tienen que tener Por aquí trincado A ver Mirar Sobras Sí, espérate Vamos a ir mirándolo todo Mirar Esto ha mirado al hospital Mirar Cuaderno Que hay aquí Hay un montón de hojas Vamos a ver Vamos a ir leyéndolas Estuve varias semanas En coma Sí que ha estado Un mes en coma Chicos Estoy ciego Y jodido Vamos Que no se acaba de despertar Ahora mismo Sino que es una vez más Que se ha despertado No es que justo ahora Se haya despertado Después de un mes en coma Pero sí que se ha llevado Varias semanas en coma Y hace muy muy poco Que se despertó Bajo custodia Policial Pronto Me mandarán A la cárcel Hostias Bueno Pero de Daniel Se sabe algo A ver Intento dibujar para matar El rato Esta habitación Es como una jaula Pero ahora soy nulo Ups Nuestra habilidad de dibujo Chicos Para dibujar bien Ahí hace falta Tener 3D Es decir Dos ojos ¿Vale? Y es un problemón Intentar dibujar Con un solo ojo Igual que es una putada Escuchar música Con un solo oído ¿Vale? Se puede Claro que se puede Pero no tienes La perspectiva De los instrumentos Ni la perspectiva Tidimensional del sonido Enfocar Doro de cabeza Instantáneo Vaya hombre Y encima con pesadillas Y todo ¿Qué más hay por aquí? Flores Agente secreta Vale Nos han asignado Una agente Jodedísimo Junto a Daniel Esta es la explosión Claro Y además No han encontrado a Daniel Chicos Uf ¿Qué más hay por aquí? ¿Esto qué es? Feliz cumpleaños Hombre Ha sido tu cumpleaños 15 del 4 Han pasado meses Desde que nos escapamos Desde octubre Que nos escapamos Llamando a la carta Siento como También ha alegrado Tener noticias De Capitán Spirit Sabe que está bien Menos mal Bueno Al menos se está carteando Con todo Dios Eso no es malo Eso es buenísimo A escuchar a Cash Adiós a todas las canciones Pero no No, pero hombre Está bien, no Espérate que la encuentres otra vez Es cuestión de tiempo La cae con Daniel La cae con Daniel Deje que Finn Hiciera de hermano No, no es culpa tuya Finn La cago, ¿vale? Vale, pues hemos visto Todo lo que hay en el cuaderno Chicos Nuestro cuaderno tenía un montón de cosas ¿Lo tendrá la policía? Eso será un problemón, ¿eh? Mirar Lleva tanto tiempo Fuera de la tecnología Y fuera del mundo real Que ahora una televisión No le va a divertir nada Va a ser muy raro Tarjeta de agente Pelota A ver María Elena Flores Como es hispano Le han asignado una hispana Cuando en realidad Él ha nacido En territorio americano Con lo cual No tiene ningún sentido No es extranjero Ni es ilegal No que yo sepa Al menos en el En lo que es la serie No nos lo han dicho, ¿verdad? Teléfono Pues sí Oye, tenemos que memorizar el teléfono 206-555-0114 Puede que nos den alguna opción Después con esto Pero no tengo que memorizar nada Ni escribir nada, supongo No nos lo han pedido nunca Siempre ha sido en plan de Una opción Es decir Una vez que has visto esto Se queda en memoria De forma que si tienes que llamar Por lo que sea Ya te da la opción De llamar a ese teléfono Espero recordarlo Porque a lo mejor Te vienen un montón de teléfonos Para que llames Y ya está No te dice Esta es María Elena Flores O es la policía Que nos está Atendiendo Y todo eso Ya sabéis ¿Qué más hay por aquí? Pelota No doy pico en bola No doy pico en bola Y sí A ver, no Adiós al deporte No, es cuestión de acostumbrarse Se puede Se puede acostumbrar uno A ver, ahí Paralímpicos Luego sí que se puede hacer deporte Con cierta discapacidad ¿Qué es esto? Botón de aviso Llámala Joy Como la cárcel ¿Hay que hacer algo? No puedo ni levantarme Ni nada, ¿eh? Solo tengo esto Mirar y llamar a Joy Ah, espérate Aquí hay más cosas, ¿no? Mirar Cartas A ver Es una idea saber Que estás a salvo Y consciente La policía se puso En contacto con nosotros Cuando te encontraron Inconsciente Ah, es el abuelo Creo Es el abuelo El hospital No nos permitieron Pero ojalá Más fuerte que antes Lo más importante ahora Es localizar a Daniel Estamos colaborando Con la policía En lo que podemos Ellos también Quieren ayudar A encontrarlo Son Espero que tengas En cuenta el juicio Sí, sí, ya A ver, a ver, a ver Bueno, y tú Empezamos por vosotros En el diario Es parte de la familia Que te queremos Pa, 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 pa De Clarice Y Stephen Sí, son los abuelos Chris también ha quedado En escribirte unas cartas Sí, eso es lo que nos dijo Antes de que Chris Ha escrito algo Y no sabe que Daniel Ha desaparecido Ah, mira A ver Hola Sean Daniel Espero que estéis bien Yo estoy bien Pero os echo mucho de menos ¿Cuándo vais a volver? Daniel perdido Y yo estoy en custodia Y además puede que va a la cárcel Joder Chicos, ya hay dos coincidencias La explosión que mató al policía Y luego esta otra explosión En la que estamos implicados Mi hermano y yo O sea Mi hermano y yo Daniel y Sean Luego Hay un problema de base Y es que ¿Cómo explicamos eso? El de la primera No había forma de explicarlo Pero bueno No nos pueden culpar De una explosión Cuando no hay pruebas De que haya sido Algo hecho por nosotros De hecho no puede haber pruebas Porque obviamente No hay un explosivo En sí Pero en este caso Ya van dos ¿Entendéis? Un saludos Pero últimamente Papa está mejor Mira ha dejado beber Por lo menos O está mucho mejor Con su hijo Un saludos Y ahora Vamos a pescar Hombre Se van a pescar Bien, bien, bien Vamos a estar esperando Capitán Spirit Tenemos que salvar Beaver Creek De los bichos de pantano ¿Qué? Eso no lo sé Puede que hagan Otra saga Del Capitán Spirit Porque por lo que veo aquí Vale ¿Algo más? No Salimos de las cartas Hay que venir con cuidado Porque podemos perdernos algo Y el botón será el último Que vaya a tocar Obviamente Ya vimos el cuaderno Porque eso implicaría Llamar a alguien Creo Bueno, pues voy a darle A ver A ver si puedo Mirar Pues termina de comer Eh, puedo dibujar Dibujar Antes no que salía Recordad que voy a hacerlo todo ¿Vale? Que cualquier cosa que aparezca Tengo que hacerlo Porque el juego va precisamente De eso Que se ve todo rarísimo ¿Qué quieres que haga? Ahí Mantén Mantén para observar Uh, qué lento Chicos Tarda, tarda ¿Todavía no? Sí Y ahora voy Al papel Dibuja Dibuja Haz algo Ahí está Tiempo al tiempo Le va a costar muchísimo Eso lo sé Pero Tiene que seguir Ok Oh, vale Estaba moviendo Por si acaso hace falta Igual que cuando dibujo Que tengo que mover Ya, no Dibujar barrotes Dibujar una escalera Barrotes Escalera Barrotes Puede que tenga que ver Con algo Más adelante No lo sé No lo sé Tengo que fijarme La ventana, sí Amigo Claro Porque él lo ve Como una cárcel ¿Vale? Bajamos Hay que empezar El ratón Para que dibuje Me han dado un logro Por eso Muy bien Pues ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tengo ahí el eso Que no me hace falta Las obras Mira, ya las he mirado Solo me queda El aviso Lo digo en serio Y es lo último Que tengo que hacer Es que no hay nada más Las cartas Perdón, estoy dando Muchas vueltas Pero quiero verlo Todo rápido Y creo que no hay Nada más, chicos Lo de dibujo Era lo último Ok Le vamos a dar A llamar a Joy Que no sé quién es ¿Qué hago? ¿Llamos otra vez? No Ya no me deja Pelota Nada por acá ¿Qué? Si es que no puedo hacer nada Ah, vale Él es Joy Hey, man That looks like It might have been food Hard to tell Ha ha Never heard that before Oh Somebody is in a bad mood Sorry, Joy Not feeling it today I don't blame you But maybe I got something To cheer you up Pecans and chocolate Uh oh There's that smile Thanks, Joy So how you feeling today Any headaches Socket pain No It's all good Well, this is your final test Before You know Before they Check you out Check me out, Joy Voy a prepararme Pues es un minijuego O algo así Nice retina response Okay Now No Try to follow the light As well as you can Oh, ahora sí Okay Come on Come on, Sean You've been there before Good Good Keep going Straining too hard Headache Nah I just Can't really focus today Sorry Remember Uy Uy A ver No conas tanto Vale En serio Vale Vale Oh Hostia Es que jodido Parece que no Pero Shit Ahí Ahora Es jodido Tengo que fijarme En el tamaño Del bolígrafo Con respecto A lo que él tiene En la mano No A ver Ahora Ahora ¿Otro más? Ahí Más o menos No Jo Bueno Ya vale Paciente dado de alta Soy un pirata A ver Sí Sé lo que pone ahí Paciente dado de alta ¿Qué? Tengo que leerlo Bueno pues Paciente dado de alta Tengo revenge Pronto ¿Lo wise Te ayo Pasque No Calte Dezam Yo En Choro No Solo Tenemos un vigilante afuera Esta es la federal La tal María Elena Se llamaba, ¿no? Ok A ver, qué remedio Lo tienen cazado y bien cazado Tienen afuera alguien vigilando Porque, de hecho, acaban de echar la bronca Y luego tenemos un agente federal Constantemente aquí dándonos la tabarra Quedan saber De maravilla ¿Verdad? 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 por el crimen de inocencia. Yo no maté a nadie. Podemos decir esas dos. El de a usted le da igual. Yo no maté a nadie o presunción de inocencia. Yo no maté a nadie. Error. ¿Está de coña? Lo mataron. Voy a ponerlo mataron. Porque el padre lo mató el policía porque sí. Sí, él salió fuera. Luego fue matado. Eso es lo que hizo. Solo culpado de ser... ¿Quién sabe? Te entiendo, pero... ¿Estás seguro que no te acerques y ir a la policía? Lo ocurre. Dios mío. No. Mira a mí. Ok, vamos a ir adelante. Ya. Ya. A ver. A ver. Fin. La idea fue de fin. Yo intenté pararlo y mucho. Si digo que fue de a mí, me estoy implicando en un problema muy grave porque además ni siquiera era yo el que lo estaba haciendo, ¿vale? Si digo todos, estoy implicando también a los que ya han soltado. Así que ni loco. Lo siento mucho, pero Fin hizo caso a mí, solo que le dije yo. No es que vaya a chivarme, sino que se le advirtió, se le dijo, se le volvió a decir y utilizó a mi hermano. Así que fin. Fin. Fue su idea de romper a Mero. ¿Te obligaste a ayudar? ¿O te vas a ir con él? Él nos mintió. A ver, lo de fue por voluntad propia es falso. No íbamos a robar a nadie. De hecho, no fuimos a robar a nadie. Él nos mintió. Al final, de hecho, fue el niño, después de decirle que no, que no, que no, por narices que no, al final fue el niño el que dijo, oye, que yo soy adulto, que pienso por mí. Pum, y reventó la puerta y aparecen los malos. Apreció Merrin. Con lo cual, no lo intentamos en ningún momento, ni lo queríamos. Él nos mintió. Él nos mintió. No quería ayudar, pero él se convirtió a Daniel. Yo prometo. Yo prometo. Yo no pensé que nada así iba a suceder. No nadie lo hace, Sean. Hasta que sea tarde. Sí. Ahora lo sé. ¿Y qué es con Cassidy? ¿Era planeó todo esto con Finn? No. Ella se oponía. Ella estaba contra este plan estúpido. Ella tenía nada que ver con él. Tus amigos están aprendiendo el camino difícil. Yo no me lo busqué. No se lo merecen. No se lo merecen ninguno. Si es que realmente fue cosa de Finn. No lo merecen. Todos hacemos errores. Sí. Bueno, algunos errores son peor que otros. Por favor, nos contamos a tus padres en Biber Creek. Ya, ya. Lo he visto en la carta. Se pueden visitar a ti después de que estén transversado. Puede ser un tiempo, pero tú tienes un grupo de apoyo. No podíamos arreglar a tu madre, pero... Lo siento. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué han intentado localizar a la madre? ¿Por qué han intentado localizar a mi madre? A ver, no tenía sentido ninguno. Es más, se supone... ¿Qué ha dicho? Ah, Flores. Se supone que... Él es adulto. Puedo elegir. ¿Puedo mirar esto? Uf. Se supone que está en el hospital. Eso es un camisón de hospital. Vale, a ver. ¿Se te pone esta foto? Es del... Después del incidente. Lo digo porque tiene un corte en la cabeza. No tiene nada que ver. No estaba ni allí. Y él tampoco. ¿Están intentando meter a todos en el ajo? ¿En serio? Sí. A ver, estaban en la plantación, pero no tiene nada que ver. Ellos no estaban distribuyendo ni haciendo nada malo. Simplemente estaban en la plantación, digo yo. Oye, no puedo hacer nada más, ¿eh? No. Te he dicho que no. Está todo el día con la Playbox. Pero no quiero que te den, por favor. Sí. Bueno. Déjale. Sale. ¿Está hablando español? Mañana nos vemos. Mañana nos vemos. Un beso. Un beso. Está todo el día jugando con la Playbox, ha dicho. Creo que está hablando del niño. De su hijo. Ok. ¿Qué pasa con Daniel? ¿Tienes realmente líderes? Sí. Lo hacemos. Es nuestro trabajo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Así que puedes lockarlo también, ¿verdad? ¿Qué? Vale. O no. O no. Vale. Ha intentado ayudarnos, pero como estamos en plan tonto, en plan estúpido, pues ha dicho, bueno, pues vale. Chao, chao, ¿vale? Ha pasado un poquito de nosotros. ¿Más comida? Sí, me encanta. Sit down so we can get this show going. La cura. ¿Cómo te entrevistaste con Scully? Interrogatorio. ¿Me puedo ir? Ah, interrogatorio. ¿Me puedo ir? ¿Me puedo ir a la interrogación? ¿Quién lo sabe? Tal vez el detective Flores quiere ayudar. Tal vez no. Solo no la confío. Después de lo que tú y tu hermano pasamos, no te lo culpamos. Ah, esto es todo malo, hombre. Has estado de la jardina por tres semanas ahora. Hablamos todos los días. Puedo ver que eres una buena persona. Vale. A ver si lo entiendo. Lleva como dos meses en custodia. Y lleva tres semanas despierto. O sea que sí que ha estado un mes en coma. Por lo menos. Claro, tengo que atar cabos porque decían meses en coma. Pero ¿cuántos son meses? Llevará un mes y... O sea, llevaba semanas en coma, dicho meses, ¿no? Llevaría un mes y una semana en coma y se despertó hace tres semanas. Esos son dos meses. Vale. Gracias. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, ¿qué elegimos aquí? Ir a la cárcel, ser positivo. Voy a ser positivo, venga. No voy a quedarme todo el tiempo en lo malo, lo malo, porque al final se va a amargar. ¿Debería prenderme eso, apuntarme eso? ¿O esto ya lo hará él solo, automáticamente? No se lo ponen alrededor, ¿eh? Se lo ponen dentro. Tened en cuenta que es una cuenca vacía. Porque el perder hemos perdido el ojo, ¿verdad? Venga, limpia. Y tú eres la mierda. Recuerda, tú tienes que hacer esto. Cuatro veces a día. No me olvidaré. Perdón por todo, Sean. Quería que hubiera más. Dú, tú salió mi mierda aquí. Tú eres el único que confía. Es realmente ayudó. Cool. Me alegra cuando puedo hacer... Oh. Oh, mierda. ¡Emergencia! Estoy fuera. Y no se rompió. Vamos a decir un buen día de mañana. Oh, Sean. Vean esa taza. Tienes tu nombre todo en ella. Vale. Nos vemos luego. Chaito. Joey. Tú eres su boss. Qué jefe eres. Y aprovechamos que ha habido un pequeño auto guardado para dejarlo justo aquí. Ahora tendremos que analizar lo que hay en la habitación. Pero lo dejamos para el siguiente vídeo, chicas, chicos. Queridos turianos, espero que os guste. Como me gusta a mí, ya sabéis que me encanta. Y espero volver a veros en el próximo capítulo. Ah, por cierto, no se me olvide. Recordad que hago directos en Twitch, de Life y todo todos los días. Además, si os gusta lo que veis, ya sabéis. Suscribíos, dadle a like, compartid. Y todas esas cosillas para que no funcione. Chao.